¿Qué es la equinoterapia? La equinoterapia utiliza al caballo como un rehabilitador para dar respuesta a diferentes necesidades, en este caso para nosotros de los niños, neurológicas, físicas y psicológicas. Tiene tres principios, que es la temperatura corporal del caballo, ayuda a relajar y a distender toda la musculatura, ligamentos y articulaciones, sobre todo en aquellos niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, como dijo la presentadora. También tenemos el movimiento tridimensional del caballo que emula la marcha humana, con lo cual aquellos niños con algunas necesidades motrices, es como si caminase sentado. Entonces, al marchar el caballo, la cadera y los músculos y las articulaciones van recordando cómo marchar correctamente. Y el tercer principio es el movimiento tridimensional del caballo y las vibraciones que emite el lomo de este hacia la columna del niño y genera nuevos patrones de marcha. Jimena, en varios artículos había leído que la equinoterapia puede ser como 10 terapeutas juntos funcionando sobre un niño, pero ¿cuántas veces a la semana es importante realizar la equinoterapia? Los niños tienen que ser mínimo una vez, según los diagnósticos, tiene que ser dos veces en el caso de parálisis cerebral y bueno, a veces son niños que tienen demasiadas terapias y se les va dando espacio y prioridades a las que van necesitando. Pero sí, el caballo es completo en lo que hace a la rehabilitación, tanto física como emocional y sobre todo psicológica para los niños. Justamente se lo iba a preguntar a Greta, que es voluntaria. Greta, ¿qué beneficios tú has podido observar en los niños que practican la equinoterapia? Bueno, te cuento. Yo he podido observar, por ejemplo, que en el balance, al principio cuando llegaban el balance no era tan bueno, en el habla sobre todo, que no hablaban muy bien y después de varias terapias ya los niños hablaban, eran más sociales. Al principio había que montarlos encima del caballo, ahora ellos solitos se pueden subir. O había unos niños que de repente no se atrevían a subir al caballo, no podían, tenían miedo y mediante algunas técnicas los niños se subían al caballo y en un par de sesiones ya los niños mejoraban. Y también lo puede decir la mamá de… Ahora vamos a conversar con la señora Ebori. La equinoterapia, para que las personas puedan conocer, no es tocar un caballo solamente como tocar un perro, una terapia. No. La equinoterapia tiene otras cosas importantes que podemos ver los cambios y los beneficios que tiene sobre los niños. Correcto. Y también hay otra parte de la equinoterapia que es la equitación asistida, que esa es una disciplina de olimpiadas especiales también, que tenemos niños también que hacen ese tipo de disciplina. Háblenos de eso. Bueno, la equinoterapia asistida es una parte de la equinoterapia y es una disciplina que la dirigen las olimpiadas especiales, ¿ok? En todos los países existe, solamente en Panamá. En Panamá ni siquiera saben que existe esa disciplina que se llama equitación asistida. Entonces también yo pienso que nuestros niños deben de tener la oportunidad de una exhibición para que el pueblo entero vea lo que es una equinoterapia asistida. Por supuesto. Señora Ivory, ¿cuál ha sido su experiencia con la pequeña María Isabel haciendo la equinoterapia? ¿Y cuánto tiempo ella tiene realizando esta terapia? Bueno, María tiene aproximadamente como un año y medio. Ella es súper feliz cuando va a su caballo y pues los beneficios han sido diversos. El equilibrio ha mejorado muchísimo, su tono muscular, la fuerza en las piernas, así que su marcha ahora es mejor. Y progresivamente uno va viendo todo su progreso. Al principio fue medio séptica en poder creer en la equinoterapia, pero ¿usted la puede recomendar a los padres que están viendo que tienen algún niño o alguna niña con alguna condición especial? Sí, ampliamente. María, bueno, ella tiene un diagnóstico de hidrocefalia, pero he visto muchos niños y la evolución de ellos es fantástica. Al principio puede ser que tengan o sientan algo de temor, no quieren montarse en el caballo. Sí, pero realmente a la final, bueno, están felices. María es feliz, está pendiente cuando le toca su caballo y bueno, encantada. Jimena, antes de irnos pues al cambio para publicidad, ¿qué mensaje final pues quieres brindarle? A todos esos padres de familia que están viendo que tienen algún niño o alguna niña con alguna condición especial. Es muy importante que estudien sobre la equinoterapia, que puedan buscar información y que puedan localizarlo a ustedes. Exacto, nosotros lo hacemos todos los días de lunes a sábado de manera gratuita, la terapia no tiene ningún costo, lo hacemos de manera voluntaria para los papás y lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los niños, con lo cual lo que pueden hacer es contactarnos al teléfono que brindamos y poder coordinar una cita. En general las sesiones son de 30 minutos y de verdad que los beneficios y la calidad de vida para los niños mejoran notablemente. Información importante esta mañana de salud, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto a usted señora Ivory por contarnos la experiencia con la pequeña María Isabel que por supuesto día tras día va a seguir mejorando con la equinoterapia. Saludos a María Isabel. Gracias.